En la ciudad de Viales, República de Paraguay, en la hospitalidad del 20 de mayo, en el año 24, son las 9 horas, con 43 minutos, estando presentes en la sala de los 9 los miembros del tribunal de apelación para proceder al sorteo correspondiente que serán citados a continuación. Antes dejamos constancia que el número 1 corresponde a la doctora Isela Palumbo, el número 2 al doctor Ramón Cabrisa, el número 3 al doctor Escobar, y procedemos al sorteo de miembros preopinantes en el expediente caratulado con pulsa del expediente Fiorella Mali Olmedo Benítez sobre medidas cautelar de protección. Número 2 al doctor Cabrisa. Continuamos, dejamos el número 2 afuera y continuamos con el expediente compulsa del expediente caratulado Samuel Nicolás Solalinde, Barrios y otros sobre asistencia alimenticia. Número 1, la doctora Palumbo. Siguiente expediente, dejamos la bolilla de afuera, Néstor Andrés Sanaria, Henry Sobre, Avigeato y otros, quedamos la bolilla número 3 adentro, correspondiente al doctor Escobar. Siguiente expediente, hacer sorteado Juan Báez Rojas sobre el robo agravado, volvemos a colocar todas las medidas. Saliendo miembros preopinantes. Número 3, el doctor Escobar. Siguiente expediente, hacer sorteado, es recusación sin impresión de causa acumulada por el abogado Aldo Eduardo Milán en los autos finca manantial sobre convocatoria. Número 2, el doctor Cabrisa. Siguiente expediente, Juan Andrés Benítez, Marín, sobre abuso sexual en niños, quedando el número 1, la doctora Palumbo. El siguiente expediente, hacer sorteado, hacer sorteado, está conformado el tribunal con los miembros, con los magistrados de la doctora Palumbo, el doctor Cabrisa y el doctor Ledesma y en ese sería el expediente calculado Oscar López de Duarte Morales sobre la elección de la candidatura y en ese sentido. Número 1, la doctora Palumbo. En el siguiente expediente, el tribunal se encuentra, el siguiente expediente, caractual, repusación formulada por el abogado Victor Lóvera Franco en los autos Domingo Méndez Cáceres contra Carlos Yerber Dueck sobre indemnización de daños y perjudicios, el tribunal se encuentra confirmado por los magistrados abogados Lás Ramón Cabrisa, el doctor Carlos Escobar y el doctor Víctor Sánchez Cáceres, en ese momento que sea el sorteo del miembros profinantes. Número 1, el doctor Lás Ramón Cabrisa. Número 1, el doctor Lás Ramón Cabrisa, el doctor Carlos Escobar y el doctor César Rojas, y en ese orden se consta el sorteo del miembro profinante. Número 3, el doctor Rojas. En el expediente, caractual, regulación, horario profesional en la abogada Flora González Mairana, en los autos caractuales, urgencios Ramón Cabrera Campos, sobre sucesión, el tribunal se encuentra confirmado por los magistrados, el doctor Lás Ramón Cabrisa, el doctor Carlos Escobar y el doctor Gustavo Martínez, en ese orden se procede el sorteo del miembro profinante. Número 2, el doctor Escobar. Por lo que se da por término presente, acto siendo las 9 horas con 40 minutos.